¡Hola, hola chicos! ¡Que el Señor les bendiga! Me alegra mucho poder saludarlos una vez más a través de un nuevo video. Sean bienvenidos a una nueva clase de desarrollo de lenguaje en el idioma materno. ¡Vamos a comenzar! Y durante esta semana hemos estado conociendo una nueva consonante. La consonante que hemos estado conociendo es... La consonante P. Así es. Durante esta semana hemos estado conociendo a la consonante P. Su nombre es... Y su sonido es... Algunas palabras que empiezan con P son... Papá. Pelota. Piña. Policía. Puerta. Y ahora recordemos cómo se hace la consonante P, tanto mayúscula como minúscula. La letra de hoy es la letra P. Empezamos por trazar una línea larga hacia abajo. Y después, trazamos un semicírculo pegadito a la línea recta. ¡Perfecto! Para escribir la letra P minúscula, trazamos desde el centro una línea larga hacia abajo. Y en la parte de arriba de la línea, hacemos un pequeño círculo y listo. ¡Muy bien! Pez. Pez se escribe con la letra P. Y ahora vamos a repasar las sílabas que se forman cuando unimos la consonante P con las vocales. La P con la A dice Pá. La P con la E dice Pé. La P con la I dice Pí. La P con la O dice O. ¡Muy bien! Y ahora juntos vamos a leerlas, ¿de acuerdo? Por favor, acompáñenme juntos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Pa, pe, pi, po, pu. ¡Muy bien! Vamos juntos una vez más a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Pa, pe, pi, po, pu. ¡Muy bien! Y ahora vamos a formar algunas palabras. Para formar palabras, debemos unir sílabas. Para la primera palabra que voy a formar, voy a utilizar primero la sílaba que dice Pá. La P y la A dice Pá. Y ahora voy a utilizar la sílaba que dice Pí. Aquí dice Pá y aquí dice Pí. Y ahora las voy a leer juntas. Pá, pi, pá, pi, pá, pi. Acabo de formar la palabra Pá, pi. Pá, pi, muy bien. Para la segunda palabra que voy a formar, voy a utilizar primero la sílaba que dice Pá. La P y la E dice Pá. Y ahora voy a utilizar la sílaba que dice Pá. La Pá y la E dice Pá. Aquí dice Pá y aquí dice Pá. Ahora las voy a leer juntas. Pá, pi, 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 pi. Acabo de formar la palabra Pá, pi, pi. Para la siguiente palabra que voy a formar, voy a utilizar primero la sílaba que dice Pú. Pú, la Pú y la U dice Pú. Y ahora voy a utilizar la sílaba que dice Má. La M y la A dice Má. Aquí dice Pú y aquí dice Má. Ahora voy a leer las sílabas juntas. Pú, Má, Pú, Má, Pú, Má, Pú, Má, Pú, Má. Acabo de formar la palabra Pú, Má. Para la siguiente palabra que voy a formar, voy a utilizar primero la sílaba que dice Má. La M y la A dicen Má. Y voy a utilizar ahora la sílaba que dice Pá. La Pú y la A dice Pá. Aquí dice Má y aquí dice Pá. Ahora voy a leer las sílabas juntas. Má, Pá, Má, Pá, Má, Pá, Má, Pá, Má, Pá. Para la siguiente palabra que voy a formar, voy a utilizar primero la sílaba que dice Pó. La Pú y la O dice Pó. Pó, Má, Pá, Má, Pá, Má. Y ahora voy a utilizar la sílaba que dice Má. La M y la A dicen Má. Aquí dice po y aquí dice ma Ahora voy a leer las sílabas juntas Po, ma Po, ma Acabo de formar la palabra po, ma Muy bien Y esas fueron algunas de las palabras que se forman cuando unimos sílabas con po y sílabas con m Y ustedes pueden formar muchas otras palabras solamente uniendo sílabas Y eso fue todo por hoy mis amores lindos Recuerden que los quiero mucho Si Dios lo permite estaré saludándolos nuevamente el día lunes Hasta entonces